Muchos de esos artistas van a ser unas estrellas, quizás muchos de esos artistas van a ser grandes, pero puñetas, la 9-4, la radio, quien tenga eso, mi hermano, pon gente que los fanáticos quieran escuchar, brother, en la justa, pongan gente que la gente quiera escuchar, porque estoy viendo muchos posts y viendo cosas, verdad, oye, no es desacreditando a nadie, pero los fanáticos, complazcan a los fanáticos, complazcan a la gente universitaria, Johnny debería estar allí, adelante, ellos cantan buen justa, mira, hay mucha gente que está pegada, está Jada de 66, está John Chimmy, está John Mico, está David, está Omar Kors, la generación nueva, eso es lo que están escuchando la gente de Puerto Rico ahora, porque no ponen a uno de ellos, no tienen dinero para pagarle a esos chamaquitos, algo así, o yo voy de gratis, no tienen dinero para pagarle, hermano, y se supone también, artistas, artistas que estén sonando en la radio, que la 9-4 los está sonando, porque a mí no me están sonando en la radio, artistas que estén sonando en la radio, mínimo, 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 si tú estás libre ese día, mínimo, date un show de 20 minutos, o de 30 minutos, mierma, porque ustedes están en la radio metidos, y en la radio no se paga, porque eso es payola, si tú pagas dinero por estar en la radio, eso es payola, y eso es ilegal, así es que funciona esto, tú vas para un show de la radio, y yo, este es un negocio, ellos meten una canción tuya en la radio, o no sé, yo no tengo ninguna canción en la radio, yo no tengo ganas ni de ir para allá, yo sé que yo tengo muchos fanáticos por allá, ay, tengo gente, pero ahora mismo yo no estoy sonando como antes, yo tengo muchos palos para cantar allí, romper la madre, porque yo soy la fucking bestia en la tarima, y todo el mundo lo sabe, que yo soy la fucking bestia, Colombia, saludo, 16 de junio estoy en Colombia, 16 de junio en el Trash Festival de Colombia, espérenme por allá, pero gente de Puerto Rico, gente, si tengo gente aquí de Puerto Rico, ¿tengo razón o no tengo razón? ¡Tengo razón! ¡Puñetas! Complazcan a la gente, a los fanáticos, porque ustedes lo que quieren hacer, es que estén vacías en la justa, y nadie se motive a ir para allá, ¿entiendes lo que te digo? Eso es lo que yo pienso, ¿me entiendes? Oye, y no es desacreditando a ninguno de los artistas, esos dos artistas que están ahí, ¡qué bueno! ¡Felicidades! Me alegro mucho, sigan trabajando para que sean unas estrellas, quizás muchos de ellos van a ser unas estrellas con el tiempo, van a ser súper grandes, ¿me entiendes? Muchos chamaquitos ahí, durísimos, pero ¡puñetas! La gente se está quejando, yo estoy hablando por la gente, por el pueblo, ¿entiendes lo que te digo? El que esté encargado de eso, hermano, hagan las cosas a mano, no sé si es que le están, no sé, no entiendo, no entiendo, hermano, pero, están al garete, en verdad, ya me voy, eso era lo que iba a decir, y lo que va a decir, tú.